Las federaciones de fútbol de Uruguay, AUF, y Argentina, AFA, trabajan en conjunto para albergar la Copa del Mundo de 2030, y una de las situaciones a tratar es la remodelación del Estadio Centenario de Montevideo. Con la anuencia de los presidentes de ambos países, Tabaré Vázquez de Uruguay y Mauricio Macri de Argentina, los grupos encomendados de ambos países se reunieron este miércoles para delimitar algunos aspectos de ambas ligas para poder dedicarse a generar la estrategia para ser la sede del Mundial en el 2030. Los secretarios nacionales de Deporte de Uruguay y Argentina, Fernando Cáceres y Carlos M. C. Allister, respectivamente, serán los encargados de presentar la candidatura bilateral, y organizar la estrategia de comunicación y las actividades que se realizarán en ambos países.